Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira Guantanamera 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 Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es de un querido cielo que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera. ¡Gracias!